Un limpiador de aviones, estaba limpiando la cabina del piloto, cuando vio un libro titulado. ¿Cómo volar un avión para principiantes? Volumen 1. Abrió la primera página que decía. Para encender el motor, presione el botón rojo. Así lo hizo, y el motor del avión se puso en marcha, estaba feliz y abrió la siguiente página. Para hacer que el avión se mueva, presione el botón azul, él lo hizo, y el avión comenzó a moverse a una velocidad increíble, quería volar, así que abrió la tercera página que decía. Para que el avión vuele, por favor presione el botón verde, así lo hizo y el avión comenzó a volar, él estaba emocionado. Después de 20 minutos de vuelo, quedó satisfecho, y quería aterrizar, entonces decidió pasar a la cuarta página, y la página 4 dice. Para poder saber cómo aterrizar un avión, compre el volumen 2 en la librería más cercana. Lección moral. Nunca intente nada sin la información completa. A veces la educación a medias, no sólo es peligrosa sino también destructiva.